Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les cuento que este domingo a las 22 horas podrán ver la repetición de nuestro capítulo de esta semana de Hora 25 en el que tuvimos una nota con Carlos Cabezas y Electrodomésticos, en el que tuvimos nuestra columna de música y libros con un proyecto de Hany Dueñas lanzando una nueva banda. El maestro Roberto Bravo va a estar aquí en el estudio también y Patricia Ría de Neira, quien anoche estrenó un monólogo que es ¿Cómo violar? No, ¿Cómo violar a una mujer llena de vicios? Teoría King Kong de Virgin de Pant. Hasta hoy, hasta hoy en la noche hay función, son cuatro monólogos en el Escafé de las Artes y vamos a estar conversando sobre eso y mucho más todo eso aquí en la Hora 25. Hora 25, la hora que no existe, donde todo puede pasar, Domingo 22 Horas en MTV.